Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Feliz día martes y como siempre, ¿verdad? Aquí dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles un poquito sobre mi crónica de hoy, ya que ya comenzaron a conectarse. Saben que escribí la historia. Ayer estuve en el condado de Clayton, Georgia. Ella entrevisté a una madre, una señora estaba desesperada. Bueno, muchos vieron el live que hice desde allá, donde pude mostrar, donde mostré la casa, donde fue acribillado por la policía. Miguel, un señor nicaragüense que, que tristemente, fíjense que bien interesante la historia de él, porque ese día domingo, el después fue el domingo, el crimen en la mañana. La esposa de él, Iris, se fue para la iglesia, le dijo a él que fuera, pero él no quiso. Él prefirió quedarse para hacer algunos arreglitos en casa. Se quedó en la iglesia solo. Ella se fue con las dos niñas y justamente cuando estaba en la iglesia, todo tranquilo. Ella regresó del templo a su vecindario y ya encontró lleno de policías ahí. Cuando pues lo que ella nunca se imaginó, verdad, es que el problema realmente había sido en su casa. Fíjense que me decía Iris, verdad? Qué triste es saber de que los policías le restringieron el acceso y bueno, habían matado a su esposo. Le habían pegado muchos impactos de bala. No se sabe exactamente cuantos, pero lo que sí es un hecho es que murió en el acto, acribillado por la policía del condado de Clayton. Y bueno, ahora hay muchas dudas que respuestas, verdad? Hay más dudas que respuestas, porque la señora dice por qué se llevaron las cámaras de seguridad, etcétera. De eso trata mi crónica de hoy, pero aprovecho para dejarles saber que estamos viviendo niveles de violencia incontrolables. Estamos viviendo niveles de violencia de verdad que nos tiene que poner a meditar. Saben que aquí en los alrededores de Plaza Fiesta, en Chambley, donde yo estoy cerca ahora mismo, mataron a otro hispano, un hispano que venía de Texas, que vivía en Texas y que estaba aquí de visita. Lo mataron. Todavía la policía no tiene un sospechoso. Todavía no se sabe si fue por robarles y qué es lo que produjo esa tragedia, pero lo mataron ahí a sangre fría que ha tirado el cliente ahí. Y por si eso fuera poco, no muchos delitos, muchos, muchos crímenes. O sea, es horrible lo que estamos viviendo. El amor de muchos se está enfriando hoy en día. Pareciera que la vida de un ser humano no vale nada, que vale más un animal, porque los animalitos ahí, los perritos. Nosotros los tenemos, los gatos los tenemos en la cama, los acobijamos, pero la vida de un ser humano pareciera que no vale nada. Qué triste. Y justamente hablando de eso, también es importante que tomemos en cuenta que que a veces la muerte le llega a uno de la nada. A veces la muerte le llega, por ejemplo, a Miguel. Miguel estaba arreglando algo allá afuera de su casa cuando de repente empezó a discutir con un vecino. El vecino llamó a la policía, dice la policía que llegó y que Miguel estaba tranquilo hablando con ellos, pero que de repente le entró a la casa, supuestamente trae la identificación y salió con un arma y empezó a disparar al aire hasta que lo acribillaron. O sea, a veces la muerte le llega a uno de la nada, pero otras veces, francamente, nosotros la buscamos. Otras veces nosotros buscamos las tragedias, las desgracias. Fíjense que estamos en vísperas de Año Nuevo, estamos en vísperas de Navidad, fechas bonitas, fechas que deberíamos todos disfrutar al máximo, pasar en familia y que tristemente terminar en una desgracia. O sea, por negligencia quiere ganar, no saben que ayer les expuse el caso de un guatemalteco que lo arrestaron por ir caminando borracho. El tipo iba, pero cayéndose de la de la gran borrachera, lo arrestaron y y todo eso, sus 500 dolaritos de fianza, que no es mucho, no, pero de todas maneras ya lo marcaron de por vida y ya quedó preso. Venimos a este país a andar caminando borracho en las calles? No, para eso me quedo allá en la aldea, en el en el pueblito, en el rancho, en cómo le llaman allá en el en el cantón? Le decimos a mi país. Me quedo allá para venir a hacer la misma tontería aquí y y duele decirlo mucho. Muchos piensan que esto es racial. No, 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 señores, aquí no se trata de cuestión racial. Aquí se trata de acatar las leyes porque venimos a este país a provocar desgracias. Si una persona va borracha y se cruza la calle donde no debe, lo más seguro es que lo van a atropellar. Lo más seguro es que lo van a matar. Entonces venir a trabajar aquí, a superarse este país para regresar muerto en una caja a su país, no tiene sentido. Pero bueno, esa es mi crónica de hoy. Compartan este video. Ahí están los detalles, los pormenores de esta historia. Algunos les gustará, otros no, pero es la realidad de lo que estamos enfrentando. Hasta pronto, mi gente. Dios los bendiga. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí.